Aunque no hay una fecha definida, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ya confirmó que les darán acceso a la obra de la Línea 3. Se programó para los próximos días una visita tanto a todo el recorrido, las 18 estaciones, las subterráneas y la de los dos viaductos. Vieron a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les confirmó que la línea lleva un avance del 97%. El tema subterráneo necesitamos ver porque, como bien se da el comentario, no puedes observar a detalle cómo van los avances. Es que yo no diría que se están corrigiendo los errores, creo que estos vienen saliendo sobre la marcha, todos son controlables, es lo que estamos esperando, que todos sean así, que sean menores. Esperan que para diciembre que se entrega la obra, ésta cumpla con los estándares y normativas para que empiece a funcionar. Verónica Guardado, Azteca Noticias.